El Pentágono ha confirmado de forma oficial, la existencia del programa de identificación de amenazas avanzadas de aviación, que tuvo un coste de 22 millones de dólares, según informa el periódico The New York Times. La defensa estadounidense, ha indicado que el programa se clausuró en 2012, debido a que consideró que había otros asuntos de mayor prioridad. En el marco del programa del Pentágono, realizó de 2007 a 2012 investigaciones sobre incidentes relacionados con objetos voladores no identificados, OVNIs, y llevó a cabo estudios sobre fenómenos atmosféricos de naturaleza desconocida. Los medios estadounidenses, reportan que los fondos para el programa fueron asignados a petición de Harry Reid, un ex senador del Partido Demócrata del Estado de Nevada. Llama la atención el hecho de que las actividades operacionales del programa, fueron encargadas a la empresa Bigelow Aerospace, que recibió para este fin, unos 20 millones de dólares. El dato sospechoso es que Bigelow Aerospace, pertenece al magnate Robert Bigelow, un buen amigo del ex senador Reid, que en varias ocasiones hizo donaciones por valor de decenas de miles de dólares a la campaña para su reelección, en 2004 y 2010. Un ex alto oficial de inteligencia estadounidense, que conocía el papel de Reid de primera mano y que ha pedido que no se revelara su identidad, ha confesado a Político, que el programa le pareció extraño, y que le preocupaba que, a través del proyecto, se canalizara dinero hacia una persona que estaba asociada al senador Reid. Así pues, la investigación sobre temática OVNI realizada por el Pentágono, y con un presupuesto de 22 millones de dólares, podría ser un esquema de corrupción, destinado a desviar dinero.